El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el titular de la CGT a Zopardo, Hugo Moyano, participaron de una reunión del Grupo Profesional de Trabajadores Agrícolas, encabezado por Jerónimo Venegas, donde expresaron coincidencias políticas, aunque descartaron una fórmula electoral. En ese marco, el líder camionero dijo compartir lo que dice Macri, de que el campo es la industria fundamental, aunque enseguida se apresuró en señalar que después van a hablar de la fórmula Moyano-Macri o Macri Moyano y de esas tonterías. En tanto, Mauricio Macri, luego de la reunión, al ser consultado sobre si tiempo atrás era impensada una foto con Hugo Moyano, respondió que las cosas evolucionan y va quedando más claro quiénes estamos del lado del diálogo y del trabajo conjunto y los que están del lado de la confrontación, afirmó. Durante el encuentro, el jefe de gobierno porteño también defendió el rechazo del Grupo Clarín a la adecuación que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Macri también dijo en la reunión, me gusta estar acá coincidiendo con gente que tal vez más que nadie sabe la importancia de la cultura del trabajo. Por su parte, Jerónimo Venegas, en diálogo con Telam, remarcó que hay que trabajar en un frente nacional para las próximas elecciones legislativas y se manifestó a favor de que en ese espacio estén Macri y Hugo Moyano juntos.